Las aventuras de José Miel Hoy presentamos No me olvides ¡Ay! ¡Qué frío hace! Voy a descansar aquí por un rato, ¿eh? ¡Ay! Me estás salpicando ¿Qué no te das cuenta? ¡Uy! ¡Qué delicado! ¿De dónde eres tú? No sé, ni me interesa Yo ando viajando por todas partes buscando a mi mamá ¿A tu mamá? Sí Un enjambre de avispas atacó la colmena donde vivíamos Y me separaron de ella cuando yo aún estaba en el huevo ¿Un enjambre de avispas? Eso fue lo que dije Y desde entonces he estado buscando a mi madre Ahora por lo menos ya sé en qué dirección debo buscar Y ahora también sé que tengo una hermanita Que me muero de ganas por conocerla ¡Esta mugrosa tormenta echó a perder mis planes! ¿Cómo te llamas? Yo me llamo José Miel ¿Para qué quieres saber mi nombre? Solamente quiero ser amigo tuyo ¿Y quién te dijo que yo necesito amigos? ¡Fuera de aquí! ¡Lárgate! ¿Y ahora qué te pasa? ¡Cálmate! ¡Para que no andes entrometido! Y me llamo Jerry por si todavía te interesa saber mi nombre ¡Mamá! ¡Mamá! Muerto de hambre y de frío José Miel se quedó dormido mientras llamaba a gritos a su mamá Y no muy lejos de ahí En el palacio de las abejas La reina, su madre Como si oyera los gritos de su hijo Se mostraba muy preocupada por él ¡No corra princesa Maya! ¡Se puede caer! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy bien! ¡Madre! ¡Tuve un maravilloso sueño acerca de mi hermano! ¿Pero cómo es posible que sueñes a tu hermano si ni siquiera lo conoces? Pero yo lo imagino como un niño muy tierno y muy cariñoso Así lo vi en mis sueños Yo también lo imagino muy dulce y amoroso Según lo que me contaba de él la señora Brambilla Su madre adoptiva Al menos así era cuando vivía con ella Esperemos en Dios que no haya cambiado mucho ¿Tú crees que la señora Brambilla ya le haya dicho a mi hermano en dónde estamos? Porque si ya le dijo Entonces eso quiere decir que ya viene en camino ¡Qué emocionante! ¿No te parece? Ojalá que así sea Lo he estado esperando con tanta ansiedad Hijo mío, en donde quiera que estés atiende mi llamado Ven lo más pronto que puedas Construiremos un castillo nuevo para recibirte Hijo mío, en donde quiera que estés atiende mi llamado ¡Gracias! 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 ¿En donde estás hermano? Ven pronto a reunirte con nosotras Mira mamá, ya está volviendo en sí Pobre niño, se hubiera muerto congelado José no lo hubiéramos encontrado Pero ya no tiene fiebre Un niño que dijo llamarse Jerry me arrojó de la cueva Has estado en cama desde hace tres días ¿Cómo te llamas? Mi nombre es José Miel ¿Y el tuyo? Yo me llamo Missy Mi madre y yo andamos viajando vendiendo miel Yo también ando viajando buscando a mi mamá ¿De veras? Ojalá y la encuentres muy pronto Tal vez podríamos viajar juntos, sería más divertido Hijita mía, ¿necesitas alguien con quien jugar? Sí Me contaron también que tengo una hermanita que se llama Maya ¿Maya? Nunca la he visto, vive con mi mamá Encontrando a una encontrarás a la otra Siempre trato de imaginar como es Debe ser muy dulce si se parece a ti No, creo que es como tú Gracias ¿Qué te pasa Maya? Dime, ¿por qué estás preocupada? Pues me atormenta la posibilidad de que José por alguna razón nunca nos encuentre Tienes razón, existe esa posibilidad Mamá, déjame ir a buscar a la señora Bravila para preguntarle si ya habló con mi hermano No, hija Mamá, por favor, déjame ir Entiendo cómo te sientes, hija Pero recuerda que tenemos una tarea muy importante Hay que construir un país nuevo para nuestro pueblo Debemos concentrarnos en eso Yo no necesito que me acompañe nadie Ya tengo edad suficiente para viajar por mi cuenta No me pasará nada Es muy peligroso Los riesgos existen en todas partes Y en todo momento Está bien, hija, tienes razón De otra forma no estarás tranquila Te dejaré ir con la condición de que me prometas una cosa Que regresarás antes de que esas flores llamadas no me olvides se sequen Lo intentaré, madre Por favor, no me olvides No Te extrañaré mucho y te estaré esperando con ansiedad Yo también, mamá Lleva esto siempre contigo Y que Dios te proteja, hija Qué flores tan bonitas Sabía que te gustarían Eres un niño muy sensible Eres un niño muy sensible A esta clase de flores les llaman no me olvides ¿No me olvides? No me olvides Qué interesante Mami ¿Qué te pasa, José? Nada Nada Solo estaba soñando ¿Qué soñabas? Que esa flor que arrojé al arroyo pudiera llegar hasta donde está mi mamá Maya Maya emprendió el viaje en busca de su hermano Alcanzará a regresar antes de que las flores llamadas no me olvides se sequen y se caigan Es una flor no me olvides No creo que sea tiempo de que empiecen a secarse y a caerse José, ¿dónde estás? Vamos en dirección hacia el sur Tendremos que despedirnos cuando crucemos esa montaña Desgraciadamente, sí Pero siempre me recordarás como si fuera su hermanita, ¿verdad? Claro que sí, siempre te recordaré así Gracias, José De nada ¿Me puedes prender esta flor en mi cabello, hermanito? Sí Parecen hermanos Así de feliz voy a ser yo cuando encuentre al mío Medicinas para todas las enfermedades ¡Cumpre sus medicinas! Perdone, señor Escarabajo ¿En qué puedo servirte, jovencita? Tal vez usted... ¿Yo qué? Usted anda viajando por todas partes vendiendo sus medicinas y conoce mucha gente Efectivamente, todos los días Desde que amanece hasta que anochece me verás caminando de un lugar para otro Puedo decir sin temor a equivocarme que conozco toda la región Entonces es posible que conozca o haya oído hablar de mi hermano, José Miel Pues a decir verdad, no Sin embargo, no hace mucho tiempo encontré a un jovencito que se dirigía hacia allá ¡Qué lástima! Gracias de todos modos, señor ¡Espera! ¿No me vas a comprar nada? ¡Y una aspirina! José ¿En dónde estás? ¡José! Me parece que dijo José ¿Será el mismo que yo conozco? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo José Miel Y he estado viajando por todas partes buscando a mi mamá y a mi hermanita ¡Sí! Es muy probable que sea él ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué bonito pendiente llevas en el cuello! ¡Tú debes ser una princesa si no me equivoco! ¡Contesta! ¿Te comieron la lengua los ratones o qué? Estoy buscando a mi hermano Y si tú eres una princesa, quiere decir que tu hermano es un príncipe ¿No? No me vayas a decir que tú eres ¡Claro, tonta! Yo soy tu hermano José ¿Tiene que darse cuenta? ¿Estás ciego o qué? Así que tú eres mi hermanita Es increíble, ¿verdad? Toda mi vida he estado buscando a mi mamá y a ti también, chula Perdóname, pero no puedo creer que tú eres mi hermano A mí también me cuesta mucho trabajo Verte como hermanita Me separaron de ustedes cuando aún estaba en el huevo Lo sé Bueno, ¿qué? ¿No te sientes feliz de conocerme? Sí Lo que pasa es que no esperabas encontrarme tan sucio, ¿verdad? ¿Es eso? ¡Qué decepción! No se parece nada al que yo había visualizado ¿Será posible que sea mi hermano? Gracias a Dios que llegué a tiempo Ya solo queda un lugar Yo no sé qué haríamos si no tuviéramos esta lancha La hormiga tiene razón Las mariposas tenemos alas Pero tardaríamos mucho en llegar al otro lado de la montaña volando Ahora sí ha llegado el momento Tendremos que decirnos adiós Y estoy segura que encontrarás a tu familia Gracias ¡Todos en sus lugares! ¡Nos vamos! ¡Espere! ¡Por favor, espere! ¿Ah? Date prisa, niña Se está haciendo tarde No sea malo Ya viene mi hermano Pues dile que corra No tenemos mucho tiempo Se entretuvo en el camino recolectando miel Me dijo que me adelantara Que no tardaría De todas formas, no tiene caso esperarlo Porque ya no hay espacio en la lancha Aquí le haremos un lugar No se preocupen Mi hermano tiene razón Nos acomodaremos Allá ustedes Mejor vayas Esperaremos la próxima Este niño no aparece Sí, es mejor así Porque ya me he retrasado mucho Sí ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Espérenme! ¡Qué coraje! ¿Por qué no me esperaron? ¿Qué te pasa, José? Nada No te preocupes No es nada De veras Actúas muy extraño Así que Jerry es El hermano que esperaba a esa niña ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cuídate mucho! ¡Buena suerte! ¡Adiós, José! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No te olvides de nosotras! ¡Adiós! ¡José! ¿Será este el niño por el que me preguntaban? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ay! Me sorprendió, señor escarabajo ¿Qué pasa? Resulta que encontré a una niña Que anda buscándote Dice que es tu hermana ¿Qué? Estoy seguro que no debe andar lejos Lleva un pendiente en el cuello Muy bonito ¿Un pendiente? Sí Ella es muy linda Yo vi a esa niña Pero Jerry estaba con ella ¡Oye! ¡Espera! Tú tampoco me vas a comprar nada Ni una aspirina ¡Maya! ¿Dónde estás? ¡Maya! Todavía no puedo creer que este sea mi hermano ¡Qué buena onda! Tal vez no debería juzgarla por tener malos modales Y usar un lenguaje tan vulgar Después de todo se ha pasado la vida viajando ¡Ey! ¡Ese Jerry! ¿Qué haces por aquí? ¿Qué pasó, carnal? ¿Cómo estás? ¿Jerry? ¡Eso quiere decir que tú no eres mi hermano! ¡Lárgate! ¡Que no ves que estoy con mi nena! ¡Uy! ¡No te azotes! ¡Ya me voy para que te agasajes! ¿Por qué me callaste? ¡Te burlaste de mí! ¡Ya! ¡No le hagas tanto al cuento! ¡Yo solo quería divertirme! ¡Vente a buscar a tu José! ¡Tal vez todavía anda por ahí! ¿Lo conoces? ¡El niño que te dijo adiós en la lancha! ¿Para qué te sirven esos ojotes? ¡Debe imaginarlo! ¡Chihuahua! ¡Se me fue mi princesa! ¡José! ¿Dónde estás? ¡José! ¡Ese es Jerry! ¡Ese es Jerry! ¡Ese es Jerry! ¿En dónde está mi hermana Maya? ¡Dímelo! ¿Y yo cómo sé? ¿Qué crees que soy adivino? La niña que estaba contigo. Tú sabes muy bien a lo que me refiero. ¡Mentiroso! ¡No te dejaré hasta que me lo digas! ¡Me he buscado! ¡Javier, cálmate! ¡Me hice pasar por ti! ¿Por qué quería sentirme príncipe? ¡Y divertirme un poco! ¡Eso es todo! ¡Pero tu hermana Maya está bien! ¡No le pasó nada! ¡En cuanto se dio cuenta del engaño, se fue! ¡Soy un pobre vagabundo! ¡A mis padres también los mataron las amispas! ¡Estoy solo en el mundo! Entiendo por qué lo hiciste. ¡Tu princesa debe andar cerca de aquí! ¿Qué? ¡Pero date prisa! ¡Se va a ir! ¡Gracias! Cuídate, amigo. Nunca te olvidaré. ¡Si no vuelas más a prisa, no la vas a encontrar! Ya se acabó el tiempo y no lo encontré. ¡Qué lástima! ¡Maya! 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 Si las flores no me olvides no se marchitaran y se cayeran tan pronto, tal vez los dos hermanos se hubieran encontrado, pero no fue así. ¡Mamá! ¡Maya! Tal vez la próxima vez tengan más suerte. Gracias por ver el video.